Saludos mis gentudos, un buen viernes, no puede ser un viernes sin vuestro Viernes y Noche de Fortnite. Y empezamos chicos con el nuevo homocizo, el MTL, el que tenía manía cuando todavía era un noob en el Fortnite. Y bueno amigos, ya sabéis, todo es... Si quieres reemplazar un desafío diario, tienes que ir a donde son los desafíos y reemplazar el desafío. O sea, antes lo podías hacer en un instante y ahora es bastante triste tener que hacer esto, o sea... O sea, lo que se hace ahora mismo, para cuando quieras desafiar, cago en Dios. Bueno, cuando quieras quitar el desafío, porque ya es un poco triste, ¿no? Bien. Experimentar en casa. Atropellando juguetes y cosas blandas con un coche. Vale. A ver si... puedo ir ahí. Pues chicos, ahora me toca decir algo sobre el second. Ahora mismo estoy usando los... Los que, bueno... Los que se portan casi bien. El rojo... El rojo izquierdo y el gris derecho... Son los que se portan... Son los que se portan bastante bien. A veces, bueno... El rojo... Se pone un poco rebelde. Claro. Hay 511 metros. A ver, quiero subir ya. Jodelle... Vale, ahora cada vez que... A cada vez pienso que hay un tesoro enterrado O sea, está el mapa del tesoro Y también pienso que podría haber algún propulsor por ahí Vale, en este caso lo que haría Sería buscarle las pociones escudo pequeñas Me tomaría una y después un sorbete ¿En total? Eh, 100 ¿Quién me llevaría? Bien, ahora vamos a ir ahí ¡Ah! Bien Subfusil compacto Así que si queréis un subfusil en el modelo macizo Ya sabéis que escoger ¿Qué coger? Bien Anónimo, 303 y... Nada más Bien Oh, mira, estoy ahí solo Madre mía Un segundo sorbete Por favor O sea, no, gracias Alá Otros vendajes No sé qué es lo mejor Bueno Creo que los mejores son los vendajes Y cuando descubrimos Cuál es el peor Lo quitan ¿Cuál es lo peor? A ver Si me encuentro un fusil asalto Con una térmica Podría Calmarme las tetas Porque quién sabe Cuando me van a atacar A ver Que creo que no he revisado Este lugar No he revisado esta parte O sea Ahora Estoy con la sensación De que se me olvida algo Lanza Oh, no Ahí está Vía libre Para La pose en cruz A ver Seguro que ahí Ahí hay la máquina Exprendedora Seguro que Estará apareciendo Por ahí Ya está No, esto no Bien A ver Ahora vamos a Ir caminando Por ahí A ver Quiero vía libre Pues me gusta esto Cuando ya El personaje Deje de hacer Deje esta pose en cruz Se descongelarían Las piernas En serio No hay nadie Por ahí A ver Acabo de ver La llama Así Es una llama Ir Suscríbete Un No hay nadie A ver ¿Por qué unas veces si funciona y otras no? No, joder Este truco funciona cuando le da la gana Joder Otro pesado que hace la misma cosa Primero con un flanco Y después con un fusil de asalto Y después con un fusil de asalto Bueno, al menos se me ha mandado uno Ahora el sniper Que más me gusta A pesar Bueno, sí, es uno de los que me gusta Voy a arriesgarme a luchar contra este pendejazo Joder, otro Al que le he matado Qué triste En serio, esto me parece un poco triste Bueno Al menos alguien me ha matado Y violado Y destrozado Mientras yo tenía que haber cogido la escopeta Y lo supe Bueno, no lo supe hasta ahora ¿Qué? ¿Pero qué es lo que hice? Ah, sí Rechizando el cofre Nos registran cofre Ahora vamos a hacer los escuadrones A ver si llegamos al top 12 Top 12 ¿Se dice el bien? Yo soy un robo y un poco españolo Y ahora A la verga A ver si podemos llegar al top 12 Y coordinarlo Y dejar de ser cansinos Yo no soy la rata lacra Bien Bien Ahora Vamos a ver si podemos ir ahí Bien Estamos todos de acuerdo Por favor Esperamos que No, no lo sé Espero que nos coordinemos todos Espero que nos coordinemos todos No vale Si, si Quiero Si, si Vale Voy a apuntar esto Pero luego me voy a ir a otro sitio Porque me da la gana ¿Veis? Si es que no hacen caso Estos dos Vale Este Este Como que no hacen caso Vale Esto va un poco lagueado A ver si Esto ahí Se va de señorío De la sal Joder Estoy Joder Joder Bien Hay uno que Más o menos Si que hace caso Historia mecha Creo que la reservaré Para el francotirador Vale Uno ya está viniendo Y el otro A ver si viene A ver si No sea este El único Que me hace caso Oh Hay pocos Cofres Madre mía Vale Dos Ahí está Donde se han hecho caso Y uno Se ha Descoordinado A ver Un arma Legendaria Vale Vale Creo que Podría Bueno No 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 Podría Encontrarlo Porque me De De ¿Qué? Bueno Podemos ayudarle Podemos ayudarle Podemos ayudarle Podemos ayudarle Porque este A ver Ah, este no puede revivir Tomatelo, ¿no? Bien He visto que lo tienes Ahí está Se pone esto y lo venda Ahí está Pistola Planar de impulso Laza Joder ¿Otra vez? Nos estamos descoordinando, ¿eh? Ahí hay objetazos De esto no me voy No puede pasar Madre mía ¿Esto qué? ¿Es un suicidio? Yo no me suicido nunca Ahora ya la mierda esta Pues que Bien ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Mepezamos Música Por lo menos campeemos Madre mía Este grupo Este grupo Vale Tenemos a uno campeón Nos acabó en su terreno ¿A dónde estamos yendo? Vámonos La tormenta se está viendo Mira, me están viendo Tiene envidia de mí Porque tengo esto O no Porque esta cosa no es Como, a ver ¿Qué es? Vale, a veces Como que no escucha nada A ver, tú Quédate aquí Y si nos viola alguien ¿Puedes ya tomar por culo? Hostis Y el que se ha muerto Es el que se alejó de nosotros Pues que bien, eh Nos vamos a quedar en el top 20 Si es que sabía que teníamos que habernos quedado aquí Hasta que ya no hubiera más cofres Pero en mi caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Vale, estoy quietecito. Vale, vamos a ir a Ciudad Comercio. Vale, vamos a la casa de este. Eso te pasa por violar a mi mejor. Vale, vamos a ir a Ciudad Comercio. Vale, vamos a ir a Ciudad Comercio. Vale, vamos a ir. Vale. 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 Ahí está la skin de la banana Pues ya sabéis, esto va a permitir ya a mi, o sea pues si tenéis esto pendiente pues podéis seguir haciéndolo. Y amigos, nos tenemos que despedir de este viernes noche de Fortnite, porque me voy a ir en modo creativo. Así que, ha sido un placer estar con vosotros. Y nada, chicos, que adiós.